mañana en la promesa veremos cómo termina el enfrentamiento de manuel y gregorio y no será lo único aquí estamos para contártelo todo como cada día suscríbete y no te pierdas nada manuel finalmente se enfrenta cara a cara con gregorio decidido a poner fin al acoso que el antiguo mayordomo ejerce sobre pía sin embargo gregorio no está dispuesto a ceder tan fácilmente y deja claro que no piensa dejar a su presa aumentando la tensión entre ambos la situación se vuelve más peligrosa y manuel se da cuenta de que resolver ese conflicto no será sencillo y las consecuencias de sus actos pueden ser muy graves mientras tanto petra continúa cuidando de santos con gran dedicación mostrando una preocupación genuina que recuerda sus propios traumas del pasado en un giro inesperado ricardo se lleva una sorpresa cuando su hijo hasta ahora reservado decide abrirse emocionalmente con él compartiendo sus sentimientos más profundos aunque con algo de reproche este momento de conexión entre padre e hijo deja ricardo reflexionando sobre su papel en la vida de santos por otro lado catalina siente el peso de la presión tras haber aceptado colaborar con la crónica para el periódico y teme las consecuencias su deseo de vengarse de cruz se enfrenta al miedo de las repercusiones que esto podría tener para su familia además cruz recibe una carta de maría antonia que sirve para caldear más el ambiente entre los marqueses marcelo por su parte está en una situación crítica su constante ineptitud ha colmado la paciencia de quienes lo rodean y ahora está al borde del despido así advierte rómulo a teresa y para colmo maría fernández la hace conocedora de los coqueteos del chico con sus compañeras por último viviremos un nuevo giro revelador y es que julia decide confiar en curro y le confiesa su verdadera identidad esto es lo que veremos mañana en la promesa suscríbete no te pierdas nada y ya lo sabes te leemos en comentarios y